El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, tiene un nuevo proyecto titánico para México, donde propone la creación de un banco de reservas de medicamentos que tengan todas las medicinas del mundo. En la conferencia de prensa mañanera del Palacio Nacional explicó que de esta manera se garantizará que haya medicinas en los hospitales cuando así se requiera en todos y cada uno de los hospitales y centros de salud que se ubican en territorio nacional. A través de la conferencia dijo, para darle una salida definitiva al desabasto de medicamentos en México, les voy a proponer a los del sector salud que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia en la Ciudad de México con todas, todas las medicinas, todos los medicamentos del mundo en cantidades razonables, para que cuando falten un hospital, hay un ahí como en un banco de reserva de medicamentos, lo vamos a hacer, fue lo que explicó. El presidente de la república dijo que se realizarían licitaciones para comprar los medicamentos y mantenerlos en el banco de reserva para cuando haga falta para un paciente. Además dijo que en los próximos días va a presentar la propuesta a la Secretaría de Salud. Y a través de aviones o por tierra se van a enviar los medicamentos a los centros de salud y hospitales que tengan escasez. Y hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo va a haber en el nuevo Banco de Medicinas de México. Y con esto se garantiza la salud al pueblo mexicano. El presidente comentó que las entidades donde ya opera el IMSS-Bienestar se tiene un abasto de medicamentos de poco más del 90%. Hace unos días se dio a conocer que el IMSS-Bienestar ha invertido 8.484 millones de pesos para adquirir 91.869 equipos médicos para equipar hospitales y centros de salud en los 14 estados donde ya opera este nuevo modelo de salud. En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el director del Seguro Social, José Robledo, explicó que con la implementación del IMSS-Bienestar en estas 14 entidades, ya se tiene el control de 6.307 centros de salud, 294 hospitales y 21 unidades de especialidades médicas. Con este tipo de acciones vemos claramente que el presidente está buscando la forma para abastecer de medicamentos que actualmente faltan en los hospitales y centros de salud. Y con esto, garantizar la salud de los mexicanos en los rincones de todo el país. Y fue así, como lo anunció en la conferencia de prensa. ¡Veamos! En lo de la seguridad social, el programa de salud, que toda la gente tenga el derecho de ser atendida en un centro de salud, en un hospital, que pueda ser intervenido quirúrgicamente, que tenga todas las medicinas, todas de manera gratuita, que la salud sea un derecho, no un privilegio, que no se requiera tener dinero para ir a una clínica para atenderse en el caso de una enfermedad. Ese es nuestro ideal. Y vamos a avanzar y vamos a lograr ese propósito. Vamos hacia allá. Ayer estaba yo pensando que hablaban de las medicinas. Ya llevamos abasto de más del 90 por ciento en 14 estados donde está funcionando el IMSS-Bienestar. Pero van a seguir nuestros adversarios. Pero no sólo por eso, sino ya para darle una salida definitiva al desabasto. Vamos a proponer, les voy a proponer a los del sector salud, que se tenga una especie de farmacia donde se cuente una farmacia aquí en la Ciudad de México, un almacén, con todas, 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 todas las medicinas. Todas. Todas las medicinas del mundo, en cantidades razonables, para que cuando falte en un hospital, ahí, como un banco de reserva de medicamentos, y lo vamos a hacer. Entonces, ¿cuánto nos puede significar eso? Sí, sí, pero la idea es contar con todos esos medicamentos. O sea, es un banco de reserva de medicina para que nunca falte ningún medicamento. Ayer lo estaba yo pensando. Y lo voy a plantear a los del sector salud. Y eso es para que sí, en un avión o por tierra, hay necesidad de estos medicamentos, se mueve. Y siempre se tiene en inventario todo, 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 hasta las medicinas más específicas y difíciles de conseguir en el mundo. Un banco de reserva de medicamentos. Sí, sí, entonces, hablaba yo de esto de la salud. Y lo otro es la pensión. Eso también. Desde luego, las becas, todo ayuda. Pero si la pensión, dejamos la pensión mejor, pues ya es garantizar lo básico, la alimentación para el adulto mayor. O sea, con la pensión y con la medicina y los médicos, ya es un avance. Y otros satisfactores que podrían acercarse a la gente y que queden establecidos por ley. Que esté quien esté en el gobierno no puedan quitarlo para ir hacia allá, hacia el estado de... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!